¡Oh, no! ¡Oye, tristeza! ¿Oíste de la super fiesta que organizaremos? Sí, sí, alegría. ¿No es una f-f-f-fiesta de cumpleaños? Dijiste... ¡Cumpleaños! ¡Eso es! ¡Cumpliste! ¡Tendremos regalos y pasteles! Y globos y muchos juegos. ¡¿Un cumpleaños?! ¡Qué lindo! ¡Síguenos! ¡Así que un gran susto! ¡La va a despertar! Ok, pero es mi letra. No es cierto. Es mía. No escribí eso. No, pero esta es mi letra. ¿Quién es la cumpleañera, eh? ¡Ah! 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 ¡Ambito al tren! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes se dirigen al cuartel general? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y todo ese ruido? ¡Lo hizo otra vez! Fuimos a la escuela, desnudos, y había un perro. Y hizo mitad de atrás. Lo perseguía y luego salió Big Mom. ¡Qué tonto! ¡Todo fue un sueño! ¡Esto es ridículo! Ahora ni siquiera nos dejan dormir bien. Tenemos que actuar ya. Mamá y papá ingenuos. De no habernos mudado, nada habría pasado. ¿Están conmigo? Sí, hay que hacerlo. No hay regreso. Ella lo aceptó. ¿Y alguna idea de cómo llegar a Minnesota? Ya sé. ¿Quieren ir a la tienda de elefantes a rentar un elefante? ¡Qué linda idea! ¡Iremos en autobús, Listín! Un autobús sale mañana. Perfecto. ¿Y el dinero, Furia? ¿De dónde lo sacamos? El bolso de mamá. No lo harías. Por supuesto que sí. ¿Dónde vimos que lo dejó? ¡No! Ella lo dejó abajo. Mamá y papá causaron el embrollo. Que paguen para sacarnos de él. ¿Qué les parece, eh? ¿No es lindo? Desde aquí arriba se puede ver todo. Sí, ahí está razonamiento inductivo y déjà vu. Procesamiento de lenguaje y déjà vu. Pensamiento crítico y déjà vu. Y aquí hay otros pensamientos. Oye, sí fue una gran idea. Despertar a Riley con un susto. No eres tan mala. ¿Eso crees? Bien hecho. Ay, estoy ansiosa por recuperar a Riley. En cuanto llegue al cuartel, yo voy a arreglar este desbarajuste. ¡Guau! ¿Ella es Riley? Creció mucho. Ya no cabe en mi cohete. Así como llegaremos a la luna. Ah, es el día en el árbol retorcido. ¿Cómo olvidarlo? Con todo el equipo de hockey y mamá y papá nos vitoreaban. Mírala. Riendo y divirtiéndose. Ay, adoro este. Yo también lo adoro. ¡Grandioso! Ya estás entendiendo. Sí. Ese día el equipo no logró pasar los preliminares. Riley falló el tiro final. Se sintió terrible. Quería renunciar. Lo siento. Sigo diciendo cosas tristes. Tranquila. Arreglaremos eso cuando hayamos regresado. Ok. Pero no lo entiendo. ¿Cómo es que nuestro camión terminó en Texas? ¿Múltiples clientes? Pero prometieron que llegarían el día 5. Ajá.